Adelante Jesús, bienvenido. Bienvenido al programa. ¿A qué edad empezaste a darte cuenta que eras distinto? Yo creo que cuando me... tuve la conciencia como a los 5 o 6 años cuando mis compañeros empezaban a decir insultos o a llamarnos niños lobos en ese tiempo. ¿Te fastidiaba mucho? Claro, porque bueno, al principio es difícil. Vas empezando a vivir, se puede decir, y te vas dando cuenta que los niños te... pues te llaman de esa forma, te discriminan. Es duro. Es duro y es difícil. Y te has acostumbrado a lo largo de tu vida a eso. Estuviste... has viajado por el mundo, ¿verdad? Así es. He viajado, gracias a Dios, por la apariencia que tengo por varias partes del mundo, presentándome en televisión, explicando por qué nacimos así. ¿Por qué nacieron así? Es una cuestión genética, ¿verdad? Ah, sí. ¿Por tu abuela? Exacto, eso lo heredamos de nuestra bisabuela. Nos lo fue transmitiendo, le nombran hipertricosis o insultismo. Ajá. Y lo va transmitiendo de generación en generación. ¿Qué es lo más difícil de esto? O sea, ¿te fastidia para tu vida normal? ¿Te pica el pelo en la cara? No, en sí no. En sí no... no me siento con ningún problema. Simplemente me crece, me lo tengo que cortar, pero así que me dé algún problema que me sienta... No te fastidia. No, nada. Bien. ¿Qué es la peor cosa que te han hecho por esto? Y... de todo tipo, de todo tipo de... ¿qué diré? De... Desprecios. Desprecios, exacto, de malas caras o discriminación, por ser diferente. Pero ¿tú cómo has hecho para enfrentar todo eso? Y... pues siendo muy fuerte y pidiéndole a Dios salir adelante y echándole ganas, atupándome con gente que me da buenos consejos. ¿No le contestabas, feo? No, a veces... Ay, no sé, yo sí, de verdad. A mí me decían patas de gallo en el colegio porque era muy flaca, pájaro loco, y yo los agarraba de los pies. Yo me defendía. ¿No te defendías tú? Ah, sí, bueno. Yo no sé, si hubiera sido así, le daban... atrévete, acércate a mí. Claro, claro. ¿Qué tal raza? Porque uno tiene que estar aguantando mensos. Claro, no, muchas veces me dieron ganas de hacer eso, pero muchas veces como que ya tienes que... Tú dime a mí si te fastidia, yo te defiendo. Gracias, tengo que respetar a los demás, pero bueno, mucha gente... Pero si a uno no lo respetan también, pues hay que hacerlos aprender, ¿no? Claro, muchas veces dije, pensé, voy a ser agresivo, para que me tengan temor o me tengan respeto. No, a mí me tenían miedo también porque me puse agresivo, te cuento. Así funciona. En el colegio sí funciona, cuando uno es un poco así, dicen, ahí está la loca, ahí está la loca, ahí está la loca, salen corriendo, no sé, mejor. ¿Cómo te enamoraste, cuéntame? Eh, bueno, trabajé desde pequeño, desde el circo, como a los... A 13 años empecé, duré como 20 años y en una de esas giras que dimos por acá, por México, por el Estado de México, conocí a mi esposa. Ahí la conocí. ¡Ay, qué fase la esposa! Quiero que me cuente cómo se enamoró de él. ¡Qué fase la esposa! ¡Hola! Bienvenida. Gracias. Cuéntame, ¿qué te gustó? Cuéntamelo todo porque yo me muero por saber. ¿Cómo fue? ¿Qué te gustó? En primera me asustó. ¿Te asustó? Bueno, ¿y después te gustó el susto? Sí, me gustó el susto, bueno, ahora está bien. Bien. ¿Cómo te enamoraste? Pues a ver más o menos el detalle. Me gustó su forma de ser, la forma de... Ay, sí, porque se ve todo dulce, es todo bueno. Parece un oso de peluche. Un oso de peluche, parece. O sea, se le ve todo bueno, ¿verdad? Y poco a poco viste todas las cosas que le pasaban y todo eso, de alguna manera, él ha sufrido mucho. Bastante. Bastante con toda la gente también, que hay mucha discriminación para él. Y no únicamente para él, sino para todo. Pero mi hija, igual. ¿Tu hija también tiene un problema? En la escuela. O sea, ella también igual tiene el bigotito, dice ella, pero sacó lo mismo del papá. Tiene el mismo problema de su papá. Sí, del papá. Y tú ahora lo que quieres es que te apoyemos. Exacto, para que ya no haya tanta discriminación en la escuela. Quisiera que la niña esté con Estela, después regresa con el caso anterior. En este instante quiero la niña con Estela. No la quiero tener en el set, prefiero tenerla con ella, para que nos cuente. Porque el problema es, imagínate, como es todo el bullying, a tu hija la deben fastidiar mucho. Bastante. ¿Qué cosas le dicen, por ejemplo? Pues siempre le gritan que niña loba, que niña chango. Siempre hay, siempre tiene que haber un sobrenombre para ella, pero igual no siempre. He tratado de que ella salga adelante. ¿Y ella cómo hace para enfrentar todo esto? Se da fuerza. O sea, sobre todo, ella siempre ha dicho que ella no está avergonzada de tener lo que tiene. Ella se siente orgullosa porque siempre ha dicho, yo estoy orgullosa de tener lo de mi papá. Y eso es lo bonito, porque uno tiene que aceptar las diferencias. Cada persona es como es. Uno puede ser guapo, no guapo, pero lo que vale es el alma. Y él tiene alma, alma de oso de peluche, tiene él. Voy a hablar con su hija que está acá. Estela, ya estás con ella, ¿verdad? Ya estoy con ella y es una princesa adorable. ¡Hala, muñeca! Adorable. ¡Hala, muñeca! Cuéntame, ¿qué cosas te hacen? En la escuela me dicen loba. ¿Te dicen loba? ¿Y tú qué le contestas? Dice a mi mamá que no les haga caso, que ellos lo que quieren tener igual que yo, pero les envidia. Exacto. Entonces tú no les contestas. No. ¿Y todos se fastidian o algunos nomás? Algunos. Bien. ¿A ti te fastidia mucho eso? Sí. A ver, cuéntame. Vamos a idear un plan. ¿Sabes lo que se me ocurre? ¿Qué te parece si yo voy a tu escuela? Mira, entonces yo digo que soy tu amiga y a ver quién se va a atrever a metarse contigo. Yo me encargo, yo me encargo. Yo voy ahí con mi vestido, tengo mi vestido de luchadora, me pongo mi vestido de luchadora y digo, ¿quién se meta con ella? ¡Se mate conmigo! ¡Qué feo esos niños que discriminan! ¿Verdad? ¿Qué importa si uno es diferente? Lo que importa es lo que uno tiene en el corazón. Yo también te cuento. Nosotros somos así de Italia. Mi papá tenía todas las cejas unidas y yo tenía mi ceja, me decían en el colegio. Encima era flaca y tenía patas de palo así horrorosas. Era un esqueleto caminando. Entonces todas se burlaron de mí. Ahí está la uniceja, pato caminando. Y yo decía, ¡ah, sí, ven acá, acércate! Yo me defendía, eso sí, yo no me quedaba calladita. ¡Ay, yo no me quedaba caballita! Yo le decía, lo que pasa es que yo soy mejor que tú. Porque ¿sabes qué? Si eres diferente, eres lo que eres, tú vales lo que vales y nadie te puede hacer cambiar lo que tú tienes aquí adentro. El alma es lo que vale de una persona. ¡Cuánta gente bonita que tienen un alma negra! Lo que tú tienes es un alma linda. Y cualquier cosa se puede corregir, ¿verdad, Estela? Por supuesto que sí. Nosotros te vamos a dar una terapia. Tú también le vas a dar una terapia a ella, ¿verdad? Sí, si tú quieres. ¿Quieres ir con la doctora? ¿Quieres platicar? ¿Y quieres que te dé unas clases de karate? Sí. Para defenderte así de los amigos, ¡pum, patada! Yo te enseño, ¿ah? Yo te enseño, ¿qué te parece, Pato? Ahora que tengo el programa, te voy a dar dos llaves para que te defiendas. ¿Qué te parece? Dame un abrazo, mi frío. ¡Uy! Nunca permitas que nadie te haga sentir menos. Nunca. Grábatelo. Nunca. Nunca lo permitas. Tú eres lo que eres y siempre vas a hablar más que cualquiera. Ahora te vas a quedar acá con Estela. Después tú y yo nos vamos a ver. Y obviamente nosotros le vamos a dar a ella la beca para que pueda estudiar y todo un apoyo. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Hay alguna forma de solucionar esto? Pues en realidad no creo. De eso nos lo han dicho a nosotros desde que yo tenía la edad de mi hija, de Araceli. Y que se iban a buscar, iban a hacer lo posible por quitarnos, retirarnos el vello, pero no. Nunca nos lo hicieron. Nunca se les... ¿A ti nunca eso te molestó, verdad? No. ¿Para ti eso no tiene ninguna importancia? No, porque, o sea, de hecho no importa lo que él físicamente tenga, lo importante es la persona. Y ustedes son felices. Sí. Tienen una sola hija, ¿verdad? Sí, nada más. Y nosotros nos vamos a encargar de toda la ayuda para tu hija. Vamos a ir a una pausa comercial, señoras y señores. Y regresamos en unos instantes con una chica que engaña a sus padres. Los hace querer que estudie en la universidad y le paga al novio la carrera. Lo que no sabe es que el novio es casado. Vamos a regresar con eso y obviamente toda la ayuda para ti. ¿Algún mensaje para esa gente que discrimina? Pues que deben de ser buenas personas y yo creo que es tener el respeto hacia las demás gentes por ser diferentes, tal vez, y especiales. Yo creo que debe haber todo respeto porque somos personas que sentimos como cualquiera... Somos seres humanos, exactamente, todos con nuestras diferencias o similitudes, somos seres humanos. Vamos a mandarle un beso a María José en Guadalajara que me quedé muy contenta de conocerla. Es una gran mujer y juntas vamos a iniciar una lucha contra los hombres que abusan. Pausa y regresamos.